A los árboles altos los men al viento y a los enamorados el pensamiento Que con el aire, sí, que con el aire no, que con unas rubiales me de casa yo Rubia como el oro, más bella que el sol Que con el aire, sí, que con el aire no, que con unas rubiales me de casa yo Si me quieres de balde, toda soy tuya, pero por el dinero, cosa ninguna Que con el aire, sí, que con el aire no, que con unas rubiales me de casa yo Rubia como el oro, más bella que el sol Que con el aire, sí, que con el aire no, que con unas rubiales me de casa yo Que con el aire, sí, que con el aire no, que con unas rubiales me de casa yo Rubia como el oro, más bella que el sol Que con el aire, sí, que con el aire no, que con unas rubiales me de casa yo Que con el aire, sí, que con unas rubiales me de casa yo Que con el aire, sí, que con unas rubiales me de casa yo Que con el aire, sí, que con unas rubiales me de casa yo A los árboles altos, sí, que con unas rubiales me de casa yo A los árboles altos, sí, que con unas rubiales me de casa yo Que con el aire, sí, que con unas rubiales me de casa yo Que con el aire, sí, que con unas rubiales me de casa yo